Una página de Facebook publicó hoy un nuevo video en el que se observa al ex viceministro Rodolfo Illanes conversando por celular el día que fue tomado como reen. Me han tomado como reen, hermano ministro. Estaba yo entrando a Mantecani solo. Y estaba contabilizando cuántos compañeros están en los sesos. Y eso en el pueblito de, en la plaza de Panduro, ahí me han tomado como reen. Les lo haría, doctor, que paralice cualquier actividad de despeje de la ría y cualquier enfrentamiento. Que suelte, que suelte. Que suelte, que suelte. Que suelte a todos, por un lado. Hola, hola. Aquí está el dirigente, quería hablar con usted, don Carlos Homero. Hola. 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 Hola, el dirigente de una cooperativa. No vas a desinteres. Escúcheme. Nosotros no estamos lastimándole al compañero. Sí, algunos golpes se le ha dado. ¿Por qué? Porque están resentidos mis compañeros cooperativistas. Con cálmame, para que lo entienda. No lo estamos golpeando. No le estamos golpeando. Pero yo lo voy a indicar. No sé, hermano. Algunos golpes le hemos dado. Sí. Ahora escúcheme bien. Ahora vamos a conversar y queremos el diálogo. Y cualquier ataque improvisto de la policía, nosotros vamos a tomar otra instancia. ¿Para qué? Para que se nos haga conocer, para que se nos haga respetar nuestros derechos que pedimos compañeros. Y queremos que suelten a nuestros compañeros que están detenidos. Lo primero. Sí, sí, primero. A todos. A todos. A todos. Con calma, va. A todos. A todos. Compañero, le estamos pidiendo de buena manera. No le estamos maltratando nada al compañero. Estamos desguardándolo. Pero ustedes tienen que también poner de su parte. Ya le hemos dicho. No queremos confrontación, nada. Queremos que libere primeramente a nuestros compañeros que están detenidos. Lo primero. Para empezar el diálogo. Eso va a ser la llave para entrar al salón de diálogo.